¡Cyber Souls! Me da muchísimo gusto estar en una reseña más de cine. El día de hoy nos toca Doctor Sueño, Doctor Sleep, una película basada en el bestseller del señor Stephen King, una continuación obviamente de The Shining, El Resplandor, y que dirige el señor Mike Flanagan, el mismo que hizo La Maldición de Hounding Hill, Oculus y Hush. Bueno, llegó a un acuerdo con el señor Stephen King para hacer esta novela realidad en película. Ya también había estado en el juego de Geralt, este Mike Flanagan, o sea que ya sabe cómo le gustan las cosas a Stephen King. Sabemos que no le había gustado al mismísimo Stephen King la primera versión de 1980 de Stanley Kubrick, porque le había cambiado muchas cosas en cuanto a los personajes, y aquí le plantean una versión que tenga al universo de The Shining, a los mejores elementos de esa película de 1980, pero combinada con el libro de Doctor Sleep que él escribió, para darle pues un matiz diferente. ¿Lo convencieron? Y aquí tenemos justamente Doctor Sueño en cartelera. Doctor Sleep nos presenta a un Danny Torrance 40 años después de haber salido de este hotel, digámoslo así, embrujado, el Overlook, en donde sufrió las consecuencias de muchas cosas que sucedieron con su padre, y caray, pues ahora va arrastrando ese alcoholismo, esos fantasmas, y ya no quiere saber absolutamente nada de su poder o su resplandor interior. Lo ha escondido durante mucho tiempo, hasta el momento en el que una niña lo contacta, esta chica llamada Abra, y le dice que hay una mujer de un sombrero que está cazando a personas con el resplandor, con esa energía, y los está matando, que está matando niños. Es ahí donde Danny Torrance tiene que decidir si sigue escondiendo su famoso secreto, o si ayuda a esta niña con su poder a detener esta ola de asesinatos que está sucediendo en el mundo. Una de las cosas que destaca en la película es que usa los mismos elementos que el resplandor. Eso es algo interesante, que utilice las locaciones de su antecesora en muchos aspectos, y recree las imágenes, creo que hay algo interesante para todos los fans de Kubrick, que la verdad lo hizo muy bien Mike Flanagan. Y posiblemente no lo haya hecho con la misma maestría que obviamente lo hizo Kubrick, pero se agradece. Otra cosa interesante son los personajes, que a pesar de no estar desarrollados todos, hay tres que me llamaron muchísimo la atención. Sin duda esta niña, Abra, es una niña revelación, por ahí estuvo en Broadway, y bueno, pues la verdad es que actúa muy bien. Me creí demasiado el personaje de Abra, es esta Kylie Corran. Tenemos también, en segundo lugar, creo que se lo lleva Rose, The Hat, que es Rebecca Ferguson. Esta mujer es muy bella, la pudimos ver en la película de Misión Imposible. Y finalmente Ewan McGregor, también en tercer lugar, Danny Torrance, este Danny crecido, el cual sentí que faltó algo para que explotara completamente el personaje, y que pues no sé por qué, no hubo ahí en el guión algo más interesante para él, lo sentí muy pasivo, aún así lo hace bastante, bastante bien. Tenemos los elementos musicales, los sonidos de fondo, los ambientes, el soundtrack original, y eso a mí me pareció también muy, pero muy bueno que lo recobraran. En cada momento estamos escuchando cosas que tenían que ver a The Shining, por eso les digo que es una mezcla entre el libro de Doctor Sleep y lo que es la película de Kubrick. Y eso, si tú no viste la película de The Shining, te vas a perder al menos un 35% de la trama de qué está pasando exactamente. Y no es difícil de leer, la verdad es que no lo es, o sea, a pesar de no haber visto El Resplandor, le vas a entender perfectamente. Pero si tú ves El Resplandor con Jack Nicholson, la verdad es que vas a llegar con otra visión de la película. Y esto puede ser bueno o puede ser malo. Bueno porque las referencias las vas a entender perfectamente. Malo porque la verdad, comparar esta película con la de Kubrick no es algo muy apto. El señor Kubrick era un perfeccionista de la imagen, era un perfeccionista del séptimo arte. Y esta es una película un poco más comercial, un poco más contemporánea. Bien hecha, pero sin duda, si realmente la comparáramos con la de Stanley Kubrick, yo creo que quedaría muy abajo del 5 de calificación, ¿no? Porque esa es una obra que es irrepetible. Pero bueno, sigamos hablando de las cosas buenas. Los amantes de la original creo que tendrán su dosis de la recreación de las escenas y del famoso Overlook. Así es que, pues yo creo que se van a dar por servido. Por otro lado, el abuso de recursos se puede sentir forzado o poco creativo. Siento yo que a veces abusan demasiado del resplandor original de 1980. Hay una escena de la bañera que a muchos los impactó en su momento. Y esa escena se repite una y otra y otra y otra vez. Pero bueno, de las cosas más interesantes es la manera en que el culto de nudo absorbía la energía de los niños. Esto lo puedes ver en el trailer, es parte del libro también, obviamente. Y me parece que es algo muy, pero muy fuerte, algo tétrico, algo salvaje. A veces incómodo también porque se trata de niños. No llega a ser perturbador, ¿eh? No llega a ser perturbador esa clasificación R que le estaban dando. La verdad a mí me parece que está un poco exagerada. Esta película no es tan horrorífica. Podríamos decir que la cuestión en cómo trabajan estos hombres, esta secta, se asemeja mucho a lo que se ha oído acerca de los brujos de la actualidad o algunos asesinos en serie. Y eso la hace un poco densa, creíble en cierto modo, pero al mismo tiempo fantasiosa también por la manera en que los absorben. Aún así, si tú te imaginaras que esto puede ser posible, la verdad es que ahí es donde entra el miedito, ¿no? El hecho de ir por la inocencia de las personas y obviamente crear miedo en ellas y dolor. Eso, eso me gustó como lo demostraron. Y también, ¿cómo explicaron qué es el resplandor? Porque yo en la primer película, fíjense que yo me había centrado en el personaje de Jack Nicholson en la de 1980 y no le había puesto tanta atención al resplandor del niño o del pequeño que tenía poderes. Y ahora, aquí, todo se trata acerca de El Resplandor. Seguramente, en el libro, las cosas narradas se sienten diferentes. En este libro de Stephen King, The Doctor Sleep, pero en la película hay cosas que no me gustaron, que francamente, bueno, tengo que decirles sin spoilers, por supuesto. Y es que este nuevo culto del nudo, como le llaman a estos personajes que absorben la energía de los demás, la verdad es que no se sentían tan amenazantes. Yo en algún momento dije, uff, me van a presentar a cada uno de ellos y va a estar bastante, bastante intenso. Desafortunadamente, hay muy poco desarrollo de los personajes secundarios. De repente los vemos ahí, pero no sabemos ni qué poderes tienen, sus motivaciones, su historia, qué hacía cada uno de ellos. Y creo que esto hubiera dado bastante como para una primera parte de película y que nos hubieran dejado con más en una segunda, ¿no? Pero bueno, pues todo lo pusieron junto y la verdad es que a final de cuentas este famoso culto del nudo parecen más unos vampiros hipsters rapiñando energía, nada más. Hay algunos problemillas con el guión, digo, no son tan malos, pero los hay. El overpower, esta niña, la verdad es que tiene un poder bastante fuerte y a veces pasa el fenómeno Capitana Marvel, que tienes a un personaje muy, pero muy poderoso dentro de la película y al momento de que, pues, vas a enfrentarlo con otro, tienes que quitarla de enfrente o quitarlo de enfrente porque si no se acabaría la película. Hasta ahí lo voy a dejar. La narrativa a veces es excesiva, repiten lo inminente, ¿no? Hay cosas que ya sabemos de por qué le dicen Doctor Sueño, hay una escenita por ahí en la cual, pues, este, lo hacen muy obvio el por qué le dan este apodo. Y la verdad es que ese tipo de cosas, a diferencia de la película de Kubrick, que tú no sabes ni siquiera quién es el malo. Dices, bueno, aquí quién los está atacando, qué está pasando, todo el tiempo estás en tensión. Aquí te sobreexpone, ¿no? Esto es una narrativa excesiva, como les decía, que te repite y te repite una y otra vez por qué están sucediendo las cosas y por qué él es amigo de tal y cosas así por el estilo, en vez de dártelo con imágenes. Hay algunas muertes que no tienen muchísima coherencia, que dices tú, ay, bueno, esto, caray, está muy sacado de la manga. Hay ciertas cosas que no llegan a nada, que sí las exponen, que seguramente son parte del libro, pero que a final de cuentas no las explotan. Hay una parte donde Abra se va a una especie de biblioteca, ustedes verán, no les voy a decir el trasfondo de esta biblioteca, pero eso no llega a nada, a final de cuentas no tiene nada que ver con la trama, ni bueno ni malo con los personajes, ¿no? Parecía que parafraseaban a Stephen King, pero carecían de sentido, de emoción ciertas cosas, ¿no? Había momentos en los que el guión te mostraba palabras muy intensas y decías, esto fue seguro sacado del libro, pero que no era muy coherente con lo que estaba sucediendo con la trama, ¿no? Porque no nos demostraban quiénes eran estos personajes. Las cosas a veces carecían de cierta emoción, como les digo, y esto es un problema de las películas nuevas de esta generación, que todo se tiene que hacer como que muy rápido para no dormir al espectador. Por ser de nueva generación podría ser pasable, ¿no? A muchos no les podría afectar tanto, pero para los amantes del séptimo arte van a notar ahí y a veces la emoción se pierde. Aún así, la película es intrigante, es misteriosa, en el segundo acto es bastante, bastante tensa, yo diría, y me encantó la manera en la que recrearon, como les digo, las partes del resplandor, ¿no? Esos momentos, funciona para las nuevas generaciones, pero los cinéfilos más ávidos fans de Kubrick nos va a dejar un gran hueco ahí, imposible de cubrir, ¿eh? Y es que la verdad es que no se debe, esta película no se debe de comparar con la primera, sería muy trágico por la irrepetible perfección que tenía este señor Kubrick y esa manera tan misteriosa de dirigir y de repetir una escena una y otra y otra y otra vez. Ahora, con los tiempos y los presupuestos que se tienen, no se puede repetir una escena 100 veces como lo hacía Kubrick, ¿no? En ese momento el señor tenía a disposición todo lo que quería, a pesar de que en esos tiempos eran unas camarotas del tamaño de dos hombres, ¿no? Imagínense nada más. Bueno, siendo realistas y honestos, este es un producto un poco más comercial, bien hecho. Yo creo que Mike Flanagan, la verdad es que no se va mal, pero creo que pudo haber cerrado todavía mucho mejor esta historia y a mí como que me quedó a deber ahí en el final. Sentí que, ¡ah! Esa batalla final y cosas que aparecen acerca del resplandor y el overlook debió haber sido mucho más vistoso y otra, una segunda parte de esto, ¿no? Por ello, le voy a poner un 7, un 7 cerrado. A pesar de ser algo predecible, justamente también hasta en el final, se agradece saber qué pasó con Danny, qué pasó con el overlook y, pues, un cierre de toda esta cosa que había creado Stephen King y que muchos, bueno, ni siquiera sabían que existía Doctor Sueño. Eso sí, la primer película se queda intacta ahí en el corazón de los cinéfilos más ávidos. Cyberthoules, ahora me gustaría que ustedes me pusieran en sus comentarios la mejor película de Stanley Kubrick que han visto. Me encantaría de corazón que ustedes me recomendaran una película y que me dieran una pequeña sinopsis para que yo, pues, obviamente, pueda decidir cuál ver. He visto varias. A mí en lo particular me gusta mucho Odisea del Espacio 2001. Y, bueno, pues, ahí en los comentarios estaría padrísimo que ustedes me recomendaran una. No las he visto todas, así es que sería muy bueno que hubiera por aquí un cinéfilo de hueso colorado que lo hiciera. Recuerden que si les gustó este video, compártanlo con sus amigos ahí en sus redes sociales. Pónganlo en su Face, en su Twitter, en su Instagram, etcétera. Y, por supuesto, síganme también ahí en las redes sociales. Se las dejo abajo en la descripción. No olviden suscribirse al canal. También apoya muchísimo que activen la campanita que está por ahí abajo para que de esa manera les lleguen los próximos videos de las reseñas que haga. Yo soy Ness y nos vemos en el próximo Review. ¡Gracias!